Aquí contra ROTS Así que veamos que vamos a tener aquí enfrente Vamos a ver como nos da Si, nada mas de tu poder No manches de tu entrada, si Bonito, no? Como el Pikachu Ya ese incluye el top 8 ¿Ese bracket? Si Osea estoy a dos en el top 8 Digo Dolores Si ganó una Prácticamente ya hago top 9 Si le ganó a Less Si Prácticamente si le ganas a Less Ya estoy haciendo top 9 No creo, pero Se intenta Yo sueño Yo sueño con Lois Digo Dolores Si No 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 Si Ni No No Me Mi Una Mi 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 ¡Gracias! 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 Ese... ...se robaron el índice y se siguen robando... ...ister... ...pero venga, nos estamos viendo una situación en la cual... ...ya el video ...se puso un poquito mas neutral... ...¡errectora! M-n похож friends! ¡No me estás avec... había momentos白ros... ...pero las opciones, para qué tal esto fueron las... La mas pequeña... Bueno, sí, las opciones más raras en una situación de neutral, pero pues sí estaban teniendo un juego casi igualado hasta el momento en que Rox tuvo la ventaja con ese fera backer. Y ya de ahí sí fue de que te la quito yo, me la quitas tú, te la quito yo, me la quitas tú, hasta ya Rox llevarse este primer punto del set. Sí, estuvo muy cabrón porque incluso creo que hasta Rox tuvo nada más dos entradas. Mira qué caballero fue Yorkie le dijo antes de empezar el match, Mimi tiene esto, esto y esto. Caballero, caballero, pruébalo. Sí, vimos que Rox nada más tuvo como dos, tres interacciones ganadas en la primera vez. Sí, ya con eso le va a estar entonces, no sabía tan a pecho. Probablemente como por mi personaje no interactivo tanto con Wolfie, no le doy tantas posibilidades de robarme de esa manera, pero yo lo conocía mucho, por lo tanto del backer, que era así del tercero. O sea, a mí un backer me mata en 90, en 100, porque es la situación en las manos en las que mi mente permite que se lo, se lo, neta sí va a decir, pero sí se va a escuchar un mal, este, se lo, se lo conectes. Pero sabemos que, bueno, ahorita ya me estoy enterando que los ejercicios mucho más que mataron en 110, ya prácticamente lo mató en 50. Ah, pues ahorita no vino Seor, pero él es uno de los buenos exponentes aquí en Monterrey. Hace lo mismo con Finn y la verdad sí termina matando en situaciones un poquito muy tempranas. Y pues ahorita tenemos la ventaja por parte de York, que no la tuvo en la partida pasada. Y vemos que fue castigado de ese grafo a Osmash y Rox igual a las dos. Sí, sabemos que Rox es una persona que tiene años de experiencia en este juego, o sea, es prácticamente el pajá de todos aquí. Entonces vimos que la oficó un muy buen mangame de caer y en vez de quedarse en escudo le hizo el spout y le permitió castigar directamente con ese grab, y pues lo hizo, digo, con ese grab, con ese Osmash. Y pues le salió de la mejor manera, sabemos que lo que es los Osmash y los Wolves tienen poco lag, que aparte matan muy rico, o sea, matan súper temprano. Matan muy temprano y pues ahorita estamos viendo una situación de ver quién consigue la entrada correcta. Creo que no tenía salto, no sé por qué no pudo regresar. Yo creo que fue una mala toma de decisión, tal vez. No sé, pero pues ahorita ahora tiene que remar aún más cuenta corriente de la stock pasada, me equivoco en el fondo. Tal vez el side B, el tornado ese, tal vez lo deja sin posibilidad de moverse. Tal vez bueno, porque de otro, por quererse... Se lo quiere clipear. Por quererse mamar. Sí, sí, sí. Pero pues tiene una stock de ventaja, puede hacer cualquier cosa, y ahorita tenemos situación de orilla, de parte de Roxy, pues nada más ocupado hacer un parry y hacer el down till, y pues ahorita veamos qué puede hacer este Yorkie para conseguir un poquito más de daño o acumularlo. Y vemos que da un drop per 31% y pues ahorita seguimos avanzando en el tiro. Y ya con eso fue suficiente para poder llevárselo. Sí, estuvo muy bueno el juego. Realmente fue una situación en la que se robaron a mano. Sí, estuvo muy bueno el juego. La verdad sí estuvo de que... Yo me divertí en la primera partida porque fue un ir y venir al de Stocks un poquito de manera random, pero sí estuvo demasiado bueno la verdad. Sí, la verdad es que eso fue un juegazo. O sea, en la primera partida vimos prácticamente como fue un robo de Stocks. En este caso el peor de Mario te manda hasta ahorita. Yo que he visto todas hasta ahorita en Steam, la verdad es lo que más me ha divertido. No, 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 no.